Bienvenidos a este canal, los invito rápidamente a suscribirse. Gracias a la preocupación internacional por la escalada de persecución política del régimen de Maduro en Venezuela, siete colaboradores de la opositora Mayaconina Machado fueron detenidos por supuestos planes desestabilizadores, mientras que otras siete personas están solicitadas por la justicia chavista. No olvides dejar un comentario en este video y me gusta también para apoyarnos. Muchísimas gracias. Países de América Latina y la ONU manifestaron este jueves su preocupación por la situación en Venezuela tras la detención de dos de los colaboradores de la opositora Mayaconina Machado, principal rival de Nicolás Maduro. Chile, Perú, Canadá, Argentina y Uruguay condenaron las detenciones y las órdenes de aprehensión contra el equipo de la opositora, acusada en la víspera de planes desestabilizadores y bien figura como favorita en las encuestas para las presidenciales, pese a su inhabilitación por 15 años. ¿Qué opina esta información? Nuevamente los invito a suscribirse. Gracias por estar acá. Noticias al día. Santiago, estamos en comunicación, atención, con el señor fiscal de Venezuela, que es la fiscalía la que está ejecutando estas órdenes de captura que tanto ruido están causando, no solo en Colombia, a nivel internacional, hasta comunicado ahí anoche de la Cancillería colombiana. Señor fiscal Tarek William Saab, bienvenido a Blue Radio. Fiscal, buenos días. Muy buenos días para ti y para toda la audiencia que te acompaña a esta hora en Colombia. Señor fiscal, gracias por atendernos. Pues quisiera preguntarle, obviamente la primera pregunta es fiscal, ¿qué hay detrás? ¿Por qué están deteniendo ustedes en Caracas a dirigentes de la oposición o siguen deteniendo, en este caso, personas allegadas a María Corina Machado, el jefe de campaña de María Corina Machado? Bueno, primero una percepción totalmente errada, es decir, casi todo el mundo vinculada a fulana o fulano de tal. No. En primer lugar, cuando el Ministerio Público de Venezuela actúa desde casos de llamados delitos menos graves hasta delitos más graves, siempre tenemos elementos de convicción que nos lleven a un resultado que en este caso pudiera ser una orden de aprehensión y basado en esa orden de aprehensión, una imputación, posteriormente una acusación y un pase a juicio. Ese ha sido el norte de mi gestión, hasta llegar a esto que usted me menciona, que son acciones conspirativas, develadas, y que incluso en el caso de los dos detenidos, como usted bien puede saber, entre ellos Henry Alviares. Yo quiero recordar que previamente fue detenido Emil Brandt Ulloa. Él fue detenido en medio de una refriega en Barinas, una acción callejera violenta, donde este sujeto golpeó de manera arbitraria, totalmente con falta de toda ética, a dos funcionarias policiales, a Karen Rodríguez y a Yalín Rincones, y también a dos funcionarias militares, a Carmen Molina y a Niusca Díaz, y traspasó una barrera. Eso pasó el 15 de enero de este año. Se le dictó una orden de aprehensión, él se convirtió en prófugo y luego fue detenido. Fiscal. Producto de esa detención, el ciudadano Emil Brandt Ulloa confesó, reveló, aportó información clave que nos ha permitido la detención de otras personas. Sí. Señor fiscal, perdóneme, le pregunto sobre esas detenciones, las del señor Alviares y la diputada Dignora Hernández, que son del equipo de María Corina Machado. Usted me habla de conspiración, de que ellos tenían unos antecedentes. ¿Qué es, cuál es la información que tiene en este momento la Fiscalía en Venezuela sobre estas personas capturadas? ¿O cuál es la conspiración que ustedes ven en curso? No, ellos participan en delitos de conspiración, yo lo dije. Delitos de conspiración porque ellos, colocándose dentro de una agrupación que pareciera estar ya por todo lo que ellos indican al margen de la ley, cuando incluso generan, fíjate tú, proyectos como Gran Alianza Territorial. Él lo explicó. ¿Quién coordinó ese proyecto de Gran Alianza Territorial? Dignora Hernández, hoy detenida. El cual debería ser secreto y no lo podía conformar ningún actor activo en el Estado. Y que este proyecto buscaba producir acciones de calle para subvertir el orden, que derivaran en el hecho de sangre, para llamar la atención de organismos de derecho humano. Incluso, este señor Brand habló del financiamiento. Él dice que recibió aproximadamente 20 mil dólares para las acciones que él desencadenó en Barinas el 15 de enero. Entonces, yo me hago una pregunta. O sea, si esto pasara en Colombia, en Perú, en Ecuador, en Panamá, en Chile, en Brasil, en Estados Unidos, en Italia, en España, en Francia, ¿qué harían las autoridades judiciales? ¿Los premiarían? Porque incluso, yo hice referencia en un programa de cómo los medios internacionales banalizan los atentados, los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro y en su época contra el presidente Chávez. Ah, pero sí colocan como delitos los que cometen contra Obama. Por ejemplo, una agencia internacional de noticias reveló que sentenciaron a 16 años de prisión a un hombre que amenazó con asesinar a Obama. Pero, pregúntame tú cómo esa misma agencia de noticias internacional de mucho alcance mundial hace lo mismo cuando yo denuncié los intentos de magnicidio contra el presidente Nicolás Maduro, incluso con el mismo formato, amenaza con redes sociales aliados con factores callejeros. Colocan así, Fiscalía de Venezuela anuncia la detención de dos personas por presuntamente publicar amenazas contra Maduro, por presuntamente publicar amenazas. Ah, pero en el caso de Obama es porque sí amenazó y lo condenaron. Entonces, mira, es un doble rasero que no debe ser, no debe continuar porque le hace mucho daño incluso al derecho humano a la información, a la comunicación, y genera incredulidad. Sí, pero Fiscal, precisamente usted este año, y apenas estamos empezando, vamos a empezar el cuarto mes allí en Venezuela, ha denunciado siete planes para atentar contra Nicolás Maduro. ¿Esos siete planes están relacionados entre sí? ¿Son parte de la misma conspiración que ve usted en la Fiscalía Venezolana? En el año 2023 se inició en mayo con unas acciones totalmente brutales al margen de la ley, de carácter terrorista, con participación de militares, una escalada que yo he llamado la trama de conspiración continuada. Fueron cuatro sucesivos durante todo el año 2023. Amaneció el año 2024 con la trama de brazalete blanco, donde fue detenido Ángelo Heredia, un exoficial de la Fuerza Armada Venezolana, que había sido detenido por intentar volar con explosivos la sede del SEBIN en Plaza Venezuela. Él fue detenido en el año 2016 y escapó de la cárcel Ramo Verde. Huyó hacia Colombia y de Colombia se fue a los Estados Unidos de América. Y regresó a principios de este año 2024 para incursionar desde la frontera de Colombia hacia Venezuela y tomar por asalto un cuartel militar y tomar la gobernación del Táchira, secuestrando al gobernador, según él reveló en su confesión, y lo que logramos a través de la extracción telefónica, los elementos de convicción que tú obtienes a través de ello. Gracias. 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 Gracias.